El sureste mexicano, desde Oaxaca, el sur de la República Mexicana, hasta el norte de la República Mexicana. Les platicaba al principio el problema que sufren año con año, la compra de vehículos usados en Estados Unidos, de 2012 para atrás, que así lo permite la ley, pero el abuso nuevamente de las autoridades. El día de hoy nos acompaña, y te agradezco mucho, Fidel Villanueva, presidente y fundador del Consejo Directivo de ANAPROMEX. Cuéntanos un poco, te damos la bienvenida y te agradezco el que estés por acá. Te agradezco mucho el espacio. ANAPROMEX es una organización de protección a los mexicanos. La bronca eterna de los vehículos extranjeros dan decretos, luego fenecen y se llenan otra vez el país. Ahorita actualmente hay 1.800.000 vehículos extranjeros en todo el país. Culpa de las autoridades, ya sabes, no entran por el cielo, no entran por la tierra, entran por las aduanas, entran legalmente aunque los dejan aquí. El problema existencial, otra vez el gobierno federal. Por un lado, agudiza todas las fronteras para que se puedan importar. Y si hay importaciones por los mentados amparos que existen, no se va ningún impuesto a las arcas. Todo es pura trancería. Esa es la octava etapa que estamos buscando. O sea, mientras eso sucede, nosotros tenemos un padrón, nosotros nos engomamos y por medio de las leyes municipales. Tú lo que viniste aquí a la Ciudad de México es a promover una iniciativa de ley para que se gestione un cambio. Esto ante el Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que le entren al toro y que realmente tengamos los mexicanos una disposición legal que nos permita a todos importar vehículos. Esto va a incluir también a los vehículos nuevos, los de reciente cuño, que son los dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, que los podamos traer. ¿Y por qué no? Dos mil once hacia abajo. Eso es lo que marca la autoridad, pero ¿por qué no todos? ¿Por qué el negocio se centra nada más en los concesionarios? Esos que pueden traer los vehículos y vendérnoslos un cuarenta o un cien por ciento más caro de lo que cuestan en Estados Unidos o en algunas partes de Europa. ¿Por qué no todos los mexicanos? ¿Qué no todos coludos, todos rabones? ¿No tenemos derecho a traer nuestros carritos del año que querramos? Definitivamente. Aquí el problema es que entramos en una legalidad que se llama contrabando y vehículo ilegal. Nosotros como asociación y lo que ya existe en el país, nosotros estamos defendiendo el dos mil once hacia abajo. Es lo que está en la raza, lo que no puede comprar y no tiene acceso a carros nuevos. El tema de los carros nuevos, como usted dice, el dos mil dos, es otro tema muy aparte, que realmente lo encarecen por los impuestos. Pero el problema de un millón ochocientos mil radica en un decreto de importación, un pedimento de importación, que ahora en un decreto. ¿Para qué? Para que se los quiten a las familias y que realmente paguen sus impuestos conforme a los salarios mínimos, que es lo que gana la raza. Pedimento de importación, sus placas nacionales, salario mínimo. Hay una propuesta ahorita por la diputada de Tamaulipas, Abdalá, pero ahí está el engaño. Si es para las fronteras, te vamos a dar placa nacional. O sea que hay trampa en la jugada. Trampa y media, fraude. A ver, ¿cómo está el fraude? Todo, nosotros como mexicanos necesitamos un acta de nacimiento. Los vehículos extranjeros necesitan un pedimento de importación definitivo, donde tengamos la seguridad que el carro es de nosotros. Pero esa propuesta te da nada más una placa y un tarjetón. Esto quiere decir que cualquier autoridad, al paso de seis meses, te lo van a quitar, porque no existe el pedimento. La aduana, cualquier otra autoridad, porque no puedes tú amparar o decir, mira, es legítimo. No se lo dan, entonces eso te convierte en un fraude. ¿Cómo es posible que una diputada federal de Tamaulipas diga, te vamos a dar placas nacionales? Pero nomás puede sanar la localidad, porque acá de este lado no puede sanar. Entonces no son nacionales. Por las malas leyes de algunos diputados que quieren dar a tole con el dedo, o son muy sabiondos, o los mexicanos ya no estamos tontos. Necesitamos un pedimento de importación, que garantice la legalidad, que puedan ir y venir. Son un millón ochocientos mil, imaginémonos en impuestos. Aquí el problema radica en la AMDA, aquí el problema radica en los empresarios de carros del año, que dicen que les vamos a afectar. Y no se afecta, es cuando más partes usadas venden. Ahorita ya no, los empresarios no apuestan a vender carros del año, apuestan a comprar partes. Yo me preguntaría, ¿qué necesidad de importar vehículos usados de más de diez años? Porque si son, ¿qué? Dos mil once a dos mil dieciséis, cinco años ya de antigüedad, ¿no? Sí. ¿Qué necesidad de traer vehículos usados, entre comillas, baratos, que realmente nos vienen saliendo al costo de un vehículo nuevo en Estados Unidos? Si aquí los vehículos nuevos nos los podrían dar por lo menos al cincuenta por ciento de descuento, ¿no? Esa es otra ley que había que gestionar con nuestro querido presidente de la República, que no les cubre tantos impuestos. Encarece el carro del año y los impuestos, no el carro en sí. Desde los dos mil once para abajo son las consecuencias de vivir con un primer país, que son los gabachos. O sea, para ellos son basura, pero para la familia mexicana es un carro en muy buenas condiciones. Pero porque no tenemos la capacidad económica para comprar los vehículos nuevos a buen precio. Mientras sigan esas tres mil familias del país siendo millonarias y nosotros jodidos, ese es el problema. Ahora, la propuesta que están haciendo ustedes es para que se regularicen los vehículos que ya se compraron. Que se regularicen los carros que ya están en el país, que son un millón ochocientos. Pero esa propuesta está mal, legalmente hablando. Y eso que ya lo autorizó la Secretaría de Economía, ¿eh? Esa no vale porque no tiene validez jurídica, legalidad. Necesitamos que se revise o que se abra otra iniciativa de ley con un pedimento, que eso es que le da la garantía a las familias que necesitan. Imagínate un millón ochocientos mil vehículos pagando impuestos. Se hacen muchas cosas en el país. Entonces, que se aleje un poquito lo político y que se les dé un pedimento de importación. Esa de Tamaulipas, increíblemente los abogados de Economía y Hacienda, ¿qué están haciendo? ¿dónde están? Tú sabes que tú como mexicano es tu credencial de rector y mi acta de nacimiento. El vehículo que te van a dar una placa o un tarjetón sin un pedimento o una factura, como conocemos, pues es un fraude. Y eso es lo que quieren dar aquí nuestra querida diputada en Tamaulipas. Y entonces, como están las cosas, tú traes tu vehículo, supuestamente lo arreglas, pero cuando lo metes al interior del resto de la República Mexicana, resulta que te lo quitan. ¿Qué autoridades intervienen ahí? Definitivamente es el SAT. Es la única autoridad para decomisar carros en el país. Aunque ellos también, sabes que decomisan ilegalmente. Hay un protocolo, hay una legitimidad de requisitos para que lo hagan, pero estos cuatro les vale. Pero no, hasta un policía federal, hasta un policía municipal, si te lo quitan porque no te des licencia, cualquier otro problema que haya, y no tienes el pedimento, y te lo quitan por choque, por lo que sea, no te lo va a dar la autoridad. ¿Ya no te lo regresa? No, pues porque no tienes un pedimento de importación. Esa es la ley que están haciendo allá. ¿Ustedes qué hacen dentro de la asociación? ¿Cómo apoyan a las familias para que recuperen su patrimonio? Porque para muchos, el traer un vehículo de estas características, representa todos los ahorros de su vida, ¿no? Imagínate, son familias de la maquiladora, son familias de la... Toda la clase media, la trabajadora, la del país, los agricultores, todo eso es lo que tienen esos carros. Pero se enfrentan diariamente con la autoridad de algún policía corrupto, que en México no tenemos, y si no les dan una tajada o algo, se los quitan. ¿Qué hacemos nosotros? Es la asesoría legal que ofrecemos. O sea, no tenemos por qué darle a nadie ni mordidas, y lo que queremos es que se nacionalicen, no regularicen. Es una papa caliente en la onda de los carros, y es una mafia tremenda entre gobiernos y Hacienda. ¿Por qué? Porque quitan un puñado de carros. Si no has visto los remates que dicen, Hacienda, no tus estados salen. Hacienda va a rematar estos carros ya legales, compran y los salen de baratos, pero son de familias que se los quitaron ilegalmente. O sea, es un negociazo tremendo. Estilo, los migrantes de Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene legalizar, pues porque los impuestos se abaden y se van a la bolsa del gobierno. Es el problema de los carros, con un interés político y un toque político muy grande. Como nos lo comentas, entonces hay intereses políticos que se benefician de la pobreza de todos los mexicanos de la frontera norte. Les quitan el vehículo y sí, es cierto. Luego vemos ahí en las páginas del SAT que están rematando vehículos incautados. Vaya usted a saber… Ya nacionalizados. A qué familia se lo quitaron y en qué condiciones estuvieran. ¿Cómo se podrían poner en contacto con ustedes, nuestros radioscuchas, a aquellas personas que nos siguen para tener asesoría, tener apoyo, conocer cuáles son los derechos que tienen para poder traer los vehículos y regularizarlos? Muchas gracias. Tenemos una página web que es www.anapromex.mx, tenemos una fanpage que es Anapromex Oficial y por medio de Fidel Fianueva, figura pública. Vamos a abarcar en dos estados, vamos a ir a Monterrey, Nuevo León, pero con el fin de legalizar los vehículos gabachos, extranjeros. Es un problema sin lugar a dudas que no se va a solucionar hoy y que van a pasar todavía, pues yo no sé, si años o a lo mejor un sexenio o dos sexenios para que se tome conciencia de este problema. ¿Hasta dónde piensan llegar a ustedes? Mira, nosotros no estamos de acuerdo con las manifestaciones porque sabemos cómo se afecta. Sin embargo, vemos tantas manifestaciones y tenemos que evolucionar a la gente diciéndole que todo el problema del país son los gobiernos, de toda la vida, de fraudes, de que te pago mañana, en fin, por política. Desgraciadamente, si tenemos que unirnos y decirle al gobierno, tienes que sensibilizarte y si no, pues tenemos que llegar a otros medios. Nosotros hemos, mira, en otros tiempos tuvimos que tomar los puentes de Tijuana en el 2003 para que se venía una regularización, nacionalización, así lo hicimos. O sea, estamos evitando eso, vamos a apostar por el diálogo, vamos a apostar por el diálogo y sin mentiras de diputados analfabetos también. ¿Y las vías institucionales? ¿Hay vías institucionales para pelearlo? ¿El amparo? ¿El Tribunal de Justicia Federal? La Suprema Corte de Justicia de las Naciones, yo creo en ellas, hay instituciones que sí, claro que los avalan, sin darle ese toque político. Porque, mira, nosotros nos quitan carros, se los decomisan a sus afiliados, el SAT, y nosotros los recuperamos en la Suprema Corte porque está viciado. O sea, el SAT ya no puede decomisar así nada más a diaste siniestra. Tiene que ordenárselo a un juez federal, el presidente de la República o Hacienda. Y estos cuates lo hacen por sus pantalones cuando hay funcionarios menores por intereses políticos que les tocan y les llegan. Entonces, claro que hay, pero queremos evitar los amparos. Tiene que comprender la Cámara de Diputados que no pueden hacer leyendo más hacia lo tarugo. Tiene que entender que hay revisar. Si no te hay diputados, insisto, pues a la brava, discúlpame, que no saben ni la A, pues que tengan abogados y asesores para que más o menos los instruyan y sepan decir que es la ley que se necesita. Los vehículos extranjeros tienen arreglo con un decreto, que se abra un decreto con un pedimento de importación, salarios mínimos, punto. Pues bien, vamos a darle seguimiento, si nos permites, Fidel Villanueva, presidente y fundador del Consejo Directivo de Anapromex. Ya ven ustedes, hay instancias, instancias a las que se puede recurrir, como es estas asociaciones, estas uniones que permiten defender los derechos de muchos y de muchísimos mexicanos. Fidel Villanueva, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en este espacio y que nos expongas los problemas a que se enfrentan día a día en la frontera norte de la República. Un buen periodista es ese, que ahorita yo venga y hable y que venga el otro para que dé la contra y los eche, pero eso es lo rico, eso es lo rico. Muchísimas gracias, Fidel Villanueva, presidente y fundador del Consejo Directivo de Anapromex. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Hay un corte. Hay un corte.